Ahora vamos a hablar del SRA, que es el Síndrome de Dificultad Respiratoria Aguda. Les dejo acá literatura para el que quiera profundizar el tema. Y tengan en cuenta que la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo en el año 2019 lanzó el documento de consenso colombiano del Síndrome de Dificultad Respiratoria Aguda, donde se dan todas las recomendaciones en cuanto al diagnóstico y el manejo del SRA. Ahora bien, ¿cuál es la definición de SRA? El SRA es una forma de falla respiratoria, es decir, una alteración en el estado de oxigenación de los pacientes, y está caracterizada por un edema pulmonar inflamatorio que resulta en hipoxemia severa. Tengan en cuenta que antes el SRA era considerado como el final severo de una lesión pulmonar aguda. Sin embargo, recientemente se ha creado una nueva definición y ahora se define al SRA como un síndrome clínico, es decir, donde hay signos y síntomas de falla respiratoria progresiva que ocurre dentro de una semana después de que el paciente tiene una lesión clínica conocida. Ya vamos a ver cuáles son esas lesiones clínicas que llevan dentro de esa semana a falla respiratoria progresiva. Y aparte de eso, el paciente tiene opacidades bilaterales en la imaginología de tórax, es decir, radiografía de tórax, o tomografía axial computarizada, y esas opacidades bilaterales no están explicadas por derrame pleural, a telectasias, falla cardíaca, o sobrecarga hídrica. Es decir, que ese edema pulmonar inflamatorio no se debe a que el paciente tenga un derrame pleural, que tenga a telectasias, que tenga falla cardíaca, o cualquier otro tipo de sobrecarga hídrica. Su severidad se clasifica según la oxigenación arterial, es decir, según la presión arterial de oxígeno, y las causas son diversas, pero todas llevan a una lesión alveolar bilateral extensa. Entonces, en 1992 se establecieron los criterios diagnósticos del síndrome de dificultad respiratoria aguda, pero solo hasta el año 2012 los criterios fueron actualizados en los llamados criterios de Berlín. Entonces, cuando ustedes nombren los criterios de Berlín, deben saber qué son los criterios para diagnosticar el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Los criterios de Berlín tienen en cuenta el tiempo de instauración de la patología, los hallazgos imaginológicos, que debe ser de etiología edematosa, es decir, debe haber un edema pulmonar, y lo clasifica o clasifica la severidad según la oxigenación arterial. Entonces, estos son los criterios de Berlín. El primer criterio es el tiempo, es decir, la patología o la alteración de la oxigenación debe ocurrir dentro de una semana después de una lesión clínica conocida. Y o deben haber nuevos síntomas respiratorios o aquellos síntomas respiratorios preexistentes deben empeorar en el tiempo, es decir, dentro de esa semana. El segundo criterio, hallazgos en la imaginología de tórax, ya sea en la tomografía o en la radiografía de tórax. Deben observarse en esas imágenes de tórax opacidades bilaterales y que no están bien explicadas por derrame pleural, atelectasias, nódulos pulmonares o cualquier otra masa pulmonar. Y por lo tanto, esas opacidades bilaterales son consistentes con edema pulmonar no cardiogénico. Por otro lado, el origen de ese edema pulmonar genera una falla respiratoria y esa falla respiratoria, es decir, esa alteración en la oxigenación no está explicada por falla cardíaca o por sobrecarga hídrica, es decir, es un edema pulmonar no cardiogénico. Ahora bien, como hay una alteración en la oxigenación, podemos clasificar la severidad del síndrome de dificultad respiratoria aguda según parámetros de oxigenación, como con la relación PAFI, es decir, la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, así el paciente tenga PIP, es decir, ventilación con presión positiva o CIPAP. Entonces, ¿cómo lo clasificamos? Cuando la PAFI se encuentra entre 201 y 300 milímetros de mercurio, el paciente tiene una SDA leve. Si el paciente tiene una PAFI entre 101 y 200, tiene un SDA moderado y si tiene una PAFI por debajo de 100, el paciente tendrá un SDA severo. Tengan en cuenta que si la altitud es mayor de 1000 metros sobre el nivel del mar, sobre el nivel del mar, deben corregirlo. ¿Cómo? Multiplicando la PAFI por la presión barométrica donde se encuentren dividido entre 760. Es decir, acá en Bogotá sería 560 dividido en 760 y lo multiplican por la PAFI del paciente. Digamos que está en 150 y así se corrige. Ahora, tengan en cuenta que la severidad del SDA, vean la mortalidad como varía. El SDA leve puede llegar hasta el 27%. Se han reportado tasas de mortalidad en SDA moderado del 32% y vean la severidad de un SDA severo de hasta el 45%, siendo casi igual al choque cardiogénico que vimos que puede ser tan alto de hasta el 50%. Ahora bien, ustedes no tienen la posibilidad por la razón que fuere de no obtener unos gases arteriales y por lo tanto no pueden sacar la relación de PAFI. Entonces, en ese caso, les es útil la diferencia entre la SAFI, es decir, la saturación de oxígeno con un pulso oxímetro y la fracción inspirada y la fracción inspirada de oxígeno. Y en este caso, está disminuida o está alterada la oxigenación cuando es menor a 315 sin requerimiento de PIP. Entonces, vean cómo se puede diagnosticar también SDA sin los gases arteriales, el mismo tiempo de los criterios de Berlín, es decir, una semana después de un insulto clínico y que en las imágenes se observen opacidades bilaterales y que no estén explicadas por derrame pleural, por falla cardíaca, por masas pulmonares y que en la relación SAFI, es decir, saturación de oxígeno por fracción inspirada de oxígeno sea menor de 315. Vean que también existen unos criterios para los pacientes pediátricos para diagnosticar SDA que son los criterios PALIC para síndrome de dificultad respiratoria aguda en los pacientes pediátricos y son casi los mismos criterios de Berlín donde se debe instaurar después de una semana de un insulto clínico una alteración en la oxigenación donde existe una falla respiratoria no debida a sobrecarga hídrica y deben haber infiltrados bilaterales no explicados por sobrecarga hídrica y hay dos opciones para clasificar la severidad de la alteración de la oxigenación en los pacientes que se encuentran con ventilación mecánica donde el índice de oxigenación o el índice de saturación de oxígeno que se saca con esta formulita de acá el parámetro ventilatorio con la presión media de la vía aérea por la fracción inspirada de oxígeno por 100 divide la presión arterial de oxígeno si es mayor o igual a 4 o menor a 8 si es mayor o igual a 8 y menor a 16 y si es mayor o igual a 16 y la otra es el índice de saturación de oxígeno que es la presión media de la vía aérea por la fracción inspirada de oxígeno por 100 divide la saturación de oxígeno en los pacientes que saturan menor de 97% y es mayor o igual a 5 a menos de 7.5 mayor o igual a 7.5 menor de 12.3 o mayor o igual a 12.3 y así se clasifica la severidad en leve, moderada y severa y la otra en los pacientes que no se encuentran con ventilación mecánica sino que se encuentran con ventilación mecánica no invasiva es decir presión positiva de la vía aérea es decir un CPAP cuando requieren administración de oxígeno terapia con una máscara full face o requieren el CPAP mayor o igual a 5 centímetros de agua de presión positiva o que tienen una relación PAFI menor o igual a 300 o una SAFI menor o igual a 264 ahora la pregunta son cuáles son esas lesiones que conllevaron a esa alteración de la oxigenación en los pacientes entonces las causas son neumonía sepsis aspiración trauma el traumatismo que fuere cráneo encefálico de tórax de abdomen o extremidades la pancreatitis aguda y las reacciones transfusionales son las causas más frecuentes siendo la neumonía y la sepsis las más frecuentes es decir que nos que mensaje nos da esto que en todo paciente en que usted maneje una neumonía que en todo paciente en el que usted le esté manejando una sepsis todo paciente que se haya broncoaspirado todo paciente con trauma todo paciente con pancreatitis y toda reacción transfusional usted debe vigilar y monitorizar la presencia de que el paciente pueda iniciar un síndrome de dificultad respiratoria aguda ¿cómo lo hacen? pues evaluando los criterios de Berlín si en esa semana después de ese insulto clínico es decir después de la neumonía después de la sepsis del trauma de la pancreatitis el paciente genera alteración de la oxigenación es decir tiene hipoxemia severa por una disminución de la PAFI debajo de 300 y presenta infiltrados bilaterales en la radiografía de tórax y no está explicado porque le dio falla cardíaca o porque tiene una sobrecarga hídrica ese paciente se le diagnóstica síndrome de dificultad respiratoria aguda tengan en cuenta que no deben confundir el SDRA que estamos tratando con el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido en donde existe una deficiencia de surfactante pulmonar hay colapso alveolar y pues la fisiopatología es totalmente diferente a esta un estudio realizado en el año 2014 el LongSafe que se realizó en 50 pacientes y con más de 29.000 pacientes encontró la incidencia de SDRA en 10 a 86 por cada 100.000 habitantes la prevalencia de SDRA en UCI fue del 10% y del 23% de los pacientes en ventilación mecánica invasiva la mortalidad en este caso la encontraron para SDRA leve del 34% para moderado del 40% y para el severo del 46% y existe una mayor mortalidad en los pacientes inmunosuprimidos y dan este dato relevante que el 50% de los SDRA leves se reconocen es decir que la mitad de los SDRA leves no lo reconocen los médicos en estos países y que hasta el 78% es decir 80% de los SDRA severos no lo reconocieron los médicos tengan en cuenta los factores de riesgo para presentar SDRA es decir los pacientes que tienen una lesión directa del pulmón como las neumonías bacterianas virales fúngicas u oportunísticas los pacientes que tienen broncoaspiración de contenido gástrico los pacientes con trauma es decir contusión pulmonar cualquier lesión inhalatoria por ejemplo un paciente con quemadura de la vía aérea por inhalación de monóxido de carbono y los pacientes que pudieron ahogarse y vean los factores de riesgo en los pacientes que tienen lesión pero no directa al pulmón como los pacientes con sepsis de origen no pulmonar los pacientes con trauma no torácico es decir trauma cráneo encefálico trauma de abdomen trauma de extremidades y que tuvieron choque hemorrágico pacientes con pancreatitis agudas pacientes con quemaduras mayores es decir aquellos que tienen una quemadura mayor del 40% de la superficie corporal total pacientes con intoxicaciones por fármacos pacientes con transfusiones bypases cardiopulmonares es decir la cirugía de revascularización coronaria y aquellos pacientes que tuvieron reperfusión después de un trasplante pulmonar o después de una embolectomía y tengan en cuenta que hay condiciones clínicas que imitan el síndrome de dificultad respiratoria aguda sin que el paciente tenga una SRA como cuáles la falla cardíaca congestiva porque vean que los pacientes con falla cardíaca congestiva pueden generar edema pulmonar y pues por lo tanto pueden presentar opacidades bilaterales en la radiografía de tórax y alteración de la oxigenación la otra son las enfermedades pulmonares intersticiales como la neumonía intersticial aguda la neumonitis intersticial no específica la neumonía organizativa criptogénica la neumonía eosinofílica aguda la neumonía por hipersensibilidad y la proteínosis alveolar pulmonar por lo que en estos casos pues los antecedentes médicos y pues la clínica pueden descartar estas dos posibilidades la otra son las enfermedades del tejido conectivo como la poliniocitis en el síndrome antisintetaz la otra es la hemorragia alveolar difusa donde pues los pacientes van a tener opacidades bilaterales en la radiografía lateral de tórax y pues alteración de la oxigenación como en el síndrome de Woodpaster y otras enfermedades pulmonares inducidas por fármacos como por ejemplo las efectos adversos por bleomicina o por amiodarona recuerden la fibrosis intersticial por amiodarona por amiodarona como efecto adverso más frecuente por otro lado el cáncer los linfomas de células B o células T o los carcinomas metastásicos a pulmón y la tuberculosis endobronquiel entonces no se les olvide descartar todos estos diagnósticos que pueden imitar SRA y pues entonces tengan como mensaje final que ante un paciente con alteración de la oxigenación y con infiltrados bilaterales en la radiografía de tórax pues todos estos diagnósticos serán diagnósticos diferenciales incluido el SRA en cuanto a la fisiopatología como los pacientes tienen una falla respiratoria progresiva pues hablemos un poco de esto recuerden que la falla respiratoria es un fallo en las funciones del aparato respiratorio más específicamente en el aparato ventilatorio porque recuerden que hablamos de respiración al proceso energético a nivel celular donde existe un fallo en el intercambio de gases en la barrera alveolocapilar y en este caso es por fallo en la eliminación de CO2 y o por fallo en la oxigenación es decir ingreso de oxígeno a los capilares pulmonares la eliminación de dióxido de carbono está relacionada con la ventilación mientras que la oxigenación está relacionada con la ventilación pero también con la difusión y o la perfusión hacia los capilares sanguíneos pulmonares es decir lo que me altera la ventilación va a alterar el dióxido de carbono y lo que altera la ventilación pero también la difusión o la perfusión pues va a alterar el estado de oxigenación es decir induciendo hipoxemia ambos determinados por presiones parciales de oxígeno es decir va a haber alteración de la presión parcial de oxígeno o la presión parcial arterial de dióxido de carbono estas dos y se pueden determinar mediante una gasometría arterial y la saturación de oxígeno mediante la pulsoximetría recuerden que se diagnostica falla respiratoria o insuficiencia respiratoria que es lo mismo por cualquiera de los dos tipos cuando existe una disminución de la presión arterial de oxígeno por debajo de 60 milímetros de mercurio se llama hipoxemia y por lo tanto falla respiratoria tipo 1 y cuando existe un aumento de la presión arterial de dióxido de carbono por encima de 50 milímetros de mercurio se va a diagnosticar hipercapnia y por lo tanto una falla respiratoria tipo 2 todo lo que altere la ventilación ya sea por causas pulmonares o por causas extra pulmonares y lo que altere el intercambio gaseoso por alteraciones de la membrana alveolo capilar es decir la difusión o por disminución de la fracción de oxígeno es decir por la ventilación producirá una insuficiencia respiratoria es decir una falla respiratoria es decir puede producir hipoxemia o hipercapnia en el caso del síndrome de dificultad respiratoria aguda será por una lesión alveolar es decir un daño a nivel de los alveolos y por lo tanto la alteración de la difusión es decir va a haber un daño en la membrana alveolo capilar y va a haber una alteración en el intercambio gaseoso entonces cuando les pregunten por la fisiopatología del SRA ustedes van a decir que debido a un insulto inicial se generó un daño a nivel alveolar que dañó la membrana alveolo capilar y por lo tanto generó una alteración del intercambio gaseoso con la generación de falla respiratoria entonces recuerden que en la práctica siempre que exista una hipercapnia habrá hipoxemia pero en muchas ocasiones hay hipoxemia sin la presencia de hipercapnia y llamamos falla respiratoria tipo 1 a la hipoxémica y esta es debido a una disminución en la difusión alveolo capilar o a un aumento del chunk intrapulmonar es decir una alteración entre la ventilación o la perfusión sanguínea es decir donde la sangre llega pero no se oxigena la ventilación está normal y por lo tanto el dióxido de carbono se elimina normalmente es decir hay una hipoxemia sin que el paciente tenga hipercapnia en la falla respiratoria tipo 2 existe una falla respiratoria hipoxémica e hipercapnia también ¿por qué? porque puede haber una falla ventilatoria es decir hipoventilación el aumento de la presión alveolar de dióxido de carbono desplaza el oxígeno y así disminuye la presión alveolar de oxígeno y por eso disminuye la presión arterial de oxígeno y por eso es que siempre que existe hipercapnia puede haber hipoxemia por desplazamiento de la presión alveolar de oxígeno porque aumenta la presión alveolar de dióxido de carbono y si disminuye la presión alveolar de oxígeno pues disminuye la presión arterial de oxígeno entonces recuerden las causas de hipoxemia la primera es cuando disminuye la presión barométrica la segunda cuando disminuye la fracción inspirada de oxígeno la tercera cuando disminuye la ventilación alveolar por lo tanto va a haber aumento de la presión arterial de dióxido de carbono la cuarta es cuando existe una diferencia entre la presión de oxígeno alveolo arterial cuando existe un defecto en la difusión es decir una alteración en la membrana alveolo capilar o cuando existe una alteración en la ventilación perfusión es decir cuando hay un bloqueo en la perfusión sanguínea pero se está llegando aire es decir como en un tromboembolismo pulmonar y puede también deberse a un chunt intrapulmonar cuando hay un bloqueo por ejemplo en un bronquio o en los alveolos por una neumonía y pues va a haber un chunt intrapulmonar de nuevo las causas de hipoxemia cuando hay una difusión defectuosa es decir una alteración en la membrana alveolo capilar y por lo tanto no se permite el intercambio gaseoso cuando hay hipoventilación es decir cuando hay baja presión alveolar de oxígeno por alteración en la ventilación es decir en la dinámica ventilatoria cuando existe una perfusión defectuosa en este caso la gráfica está mal es donde hay un bloqueo a nivel capilar es decir no está llegando sangre a la membrana alveolo capilar y por último el chunt intrapulmonar donde hay un bloqueo a nivel de las vías aéreas y por lo tanto no llega los gases al intercambio alveolo capilar recuerden el alveolo normal donde está compuesto por un espacio alveolar donde llegan los gases un neumocito tipo 2 un neumocito tipo 1 unas células intersticiales y el capilar de los vasos sanguíneos y acá es donde se va a generar la difusión de los gases en este caso como se evidencia en la imagen entonces devolviéndonos a la fisiopatología del SRA existe una alteración de la membrana alveolo capilar por lesión epitelial y endotelial de ese alveolo debido a una reacción inflamatoria iniciada por la liberación de mediadores proinflamatorios tengan en cuenta que los macrófagos alveolares liberan esas citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 8 la 1 la 6 el factor de necrosis tumoral con la consecuente quimiotaxis y por lo tanto atracción de los neutrófilos que liberan especies reactivas de oxígeno y proteasas y por lo tanto se genera esa lesión epitelial y endotelial y alteran la membrana alveolo capilar existe una pérdida de la función de la barrera de la membrana alveolo capilar con fuga capilar y por lo tanto va a haber edema y esta es la explicación de por qué los pacientes tienen infiltrados pulmonares bilaterales debidos a edema pulmonar y también va a existir una pérdida de surfactante pulmonar con colapso alveolar también existe una proliferación de los neumocitos tipo 2 y por lo tanto se va a generar fibrosis alveolar e intersticial y es por esto que los pacientes tienen como consecuencias después de la resolución de la SRA la fibrosis e intersticial también se activan mecanismos antiproteasas y antioxidantes con la consecuente resolución y por esto los pacientes pueden progresar a la resolución de la patología entonces vean como esa activación de los macrófagos alveolares genera una liberación de las citoquinas proinflamatorias con quimiotaxis de los neutrófilos a nivel circulatorio con migración de esos neutrófilos y las células inflamatorias al alveolo y con liberación de esas especies reactivas de oxígeno que va a lesionar tanto los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2 también y va a generar lesión también del endotelio vascular y por lo tanto se va a generar edema pulmonar se va a congestionar el alveolo va a haber una alteración en la membrana alveolo capilar y por lo tanto va a haber una alteración en la oxigenación vean como se genera necrosis de los neumocitos tipo 1 alteración epitelial bronquial y depósito de colágeno en la matriz intersticial debido a los fibroblastos les dejo de nuevo esta revisión donde pueden observar en la gráfica todos esos mecanismos que acabé de mencionar con liberación de citoquinas proinflamatorias por los macrófagos quimiotaxis de las células inflamatorias como los neutrófilos también puede generarse un estado procuebulatorio con el edema alveolar y pues la lesión de los neumocitos tipo 1 del endotelio y por lo tanto alteración en la oxigenación pulmonar también después se genera una fase proliferativa y fibrótica debido a esa inducción a antiproteasa y antioxidante es decir con la resolución del cuadro inflamatorio a nivel del alvéolo y con depósito de esos de esos compuestos de colágeno y con la consecuente fibrosis del del alvéolo vean que en esta revisión encontraron que en pacientes que en los que se realizó biopsia pulmonar en la primera semana se evidenciaba cambios exudativos en esos pacientes con SRA es decir debido al proceso inflamatorio con el consecuente edema pulmonar y a la tercera semana en esos mismos pacientes ya se observaban los cambios proliferativos y los cambios fibróticos en dos tercios de los pacientes este es un corte histológico donde se evidencia la histología normal del pulmón con los septos alveolares intactos no hay infiltrado inflamatorio en estos casos y vean como se observa a la derecha los cortes histológicos de los pacientes con SRA con un infiltrado inflamatorio con una alteración de la membrana alveolocapilar y con exudado de fibrina en estos casos como se evidencia acá también vean en estos cortes histológicos como se evidencia en la fase aguda la presencia de membranas yalinas vean en este caso acá congestión capilar como se evidencia acá e infiltrado polimorfo nuclear necrosis epitelial e intersticial y con el edema y hemorragia alveolar y en la fase de curación la proliferación de los neumocitos tipo 2 fibrosis intraalveolar y engrosamiento de los septos alveolares por proliferación de las células intersticiales y depósito de colágeno entonces lo primero que usted debe hacer es identificar el factor de riesgo si el paciente tiene una neumonía viral bacteriana fúngica o parasitaria que es lo más frecuente en estos pacientes con SRA si el paciente tiene una sepsis es decir una falla orgánica por una respuesta exagerada del cuerpo a una infección o si el paciente ha tenido una broncoaspiración si el paciente tiene trauma craneoencefálico de tórax de abdomen o de extremidades o choque hemorrágico cualquiera de los diferentes tipos de choque si es que el paciente tiene una pancreatitis aguda o si ha tenido una reacción transfusional y recuerde descartar las imitadores del SRA como la falla cardíaca congestiva la enfermedad pulmonar intersticial las enfermedades del tejido conectivo las hemorragias alveolares difusas las enfermedades pulmonares inducidas por fármacos como la bleomicina o la amiodarona los linfomas tipo B o de células B o de células T o la tuberculosis endobronquial si no hay presencia de alguno de estos de acá entonces pues sospeche esos factores de riesgo y sospeche las patologías que imitan el SRA en estos casos en los pacientes donde no se identifica el factor de riesgo es útil una broncoscopia más un lavado bronco alveolar y una biopsia pulmonar ya sea por toracoscopia o toracotomía sin embargo recuerden que les dije al principio que existe el consenso colombiano de cuidado intensivo para el enfoque de los pacientes con SRA y ahí se dan las recomendaciones de a qué paciente se le indica una broncoscopia a qué paciente se le indica una biopsia pulmonar y todo esto la clínica que vamos a encontrar al examen físico en estos pacientes recuerden que se pueden instaurar los hallazgos clínicos es decir el síndrome los signos y síntomas desde horas hasta días después del insulto clínico aparte de que los pacientes van a tener la clínica de ese insulto clínico es decir el paciente con pancreatitis la neumonía la sepsis van a tener signos y síntomas específicos de esas patologías pues al haber un insulto clínico a nivel alveolar y con la consecuente falla respiratoria pues el síndrome va a ser respiratorio por lo general se instaura en las primeras 48 a 72 horas de esos insultos pero pues recuerden que puede llegar a ser hasta la semana los pacientes van a tener clínica de patología respiratoria es decir van a estar disnéicos si el paciente tiene neumonía va a tener tos purulenta va a tener signos de dificultad respiratoria de moderada severa es decir uso de musculatura accesoria tirajes intercostales uso de los esternocleidomastoideos y pues en general los signos de dificultad respiratoria y pueden llegar a ser tan severos como la respiración abdominal paradójica también el paciente puede estar taquipnéico con aumento de la frecuencia respiratoria por encima de 20 pero pues por lo general por encima de 30 respiraciones por minuto paciente taquicárdico es decir con respuesta inflamatoria y alteración en la oxigenación con hipoxemia y pues la clínica de una hipoxemia con acrocianosis o cianosis distal también el paciente va a tener alteración en la gasometría es decir alteración de la oxigenación con una PAFI disminuida por debajo de 300 milímetros de mercurio o una SAFI menor de 315 y menor de 274 en los pacientes pediátricos en las imágenes como la radiografía de tórax pues como lo hemos dicho las opacidades difusas bilaterales que se explican por edema no cardiogénico existe una alteración en la silueta cardiotorácica donde se encuentra estrecha a veces las opacidades son asimétricas y en ocasiones se pueden evidenciar opacidades lobares por ejemplo en los casos de neumonía recuerden excluir derrames pleurales edemas pulmonares cardiogénicos es decir busquen signos y síntomas de falla cardíaca se pueden excluir los nódulos pulmonares las masas pulmonares las atelectasias lobares y o las atelectasias del pulmón completo estas son imágenes en los pacientes con SRA por ejemplo en este caso se observan infiltrados bilaterales difusos debido a una neumonía viral vean como se encuentran las opacidades bilaterales en ambos campos pulmonares con borramiento de los ángulos costofrénicos y cardiofrénicos en estos casos y esta placa a la derecha de un edema pulmonar por falla cardíaca que es indicativa y clásica de la falla cardíaca y vean acá el aumento de la silueta cardiotorácica vean estas dos placas donde hay edema pulmonar no cardiogénico porque el paciente se le excluyó la sobrecarga hídrica por falla cardíaca o por otra causa en pacientes con SRA y vean las opacidades bilaterales en ambos campos pulmonares borramiento de nuevo de los ángulos costodiafragmáticos y cardiofrénicos vean acá hay borramiento total del botón aórtico en este caso se observan opacidades bilaterales difusas en una neumonía multilobar vean como se observa en ambos campos pulmonares esas opacidades difusas bilaterales en este caso se observa una consolidación lobar en el pulmón izquierdo y en este caso si se observa en la completa opacidad difusa del pulmón derecho debido a neumonías multilobares esta otra placa donde se evidencia opacidades bilaterales en ambos campos pulmonares si algún día ustedes tienen la sospecha diagnóstica de que ese paciente tiene signos de dificultad respiratoria alteración en la oxigenación y ha tenido un insulto clínico y ustedes realizan los criterios de Berlín vean que también pueden utilizar estos dos scores clínicos para predecir la probabilidad de que ese paciente tenga SRA con el score de LIPS y con el score de EALI antes de hablar del manejo del síndrome de dificultad respiratoria aguda vamos a hablar un poco sobre los dispositivos de oxigenoterapia que tenemos a mano y pues también nos va a servir para repasar todos los dispositivos de oxigenoterapia para las otras indicaciones en que tengamos que administrar oxígeno como por ejemplo en pacientes con EPOC con asma o cualquier otra alteración en la oxigenación donde debamos utilizar oxígenos para oxigenoterapia entonces en cuanto a la oxigenoterapia tengan en cuenta que hay varios modos de administración de oxígeno el primero de ellos son los dispositivos de oxigenoterapia de bajo y de alto flujo lo segundo es la ventilación mecánica no invasiva y lo tercero es la ventilación mecánica invasiva dentro de los dispositivos de oxigenoterapia de bajo y alto flujo tengan en cuenta que el paciente va a tener ventilación espontánea es decir va a estar ventilándose por sí mismo en cuanto a los dispositivos de bajo flujo encontramos las cánulas nasales las mascarillas de oxígeno de concentración media es decir las máscaras simples las mascarillas de no reinhalación y en cuanto a los dispositivos de oxigenoterapia de alto flujo se encuentran las válvulas venturi es decir las mascarillas venturi es decir los dispositivos venturi y en este caso la diferencia con los dispositivos de bajo flujo es que el venturi garantiza una FIO2 exacta es decir que yo sé cuál es la fracción inspirada exacta que se le está administrando a ese paciente que tiene ventilación espontánea mientras que con una cánula nasal aunque podemos calcular aproximadamente la fracción inspirada de oxígeno porque digamos por 2-3 litros podemos hacer un cálculo aproximado no tenemos con exactitud la FIO2 administrada mientras que con el venturi sabemos exactamente la FIO2 ahora la ventilación mecánica no invasiva en estos casos se estará administrando presión positiva sobre la vía aérea sin que el paciente tenga un dispositivo invasivo dentro de su vía aérea y como lo realizamos con los dispositivos de presión positiva de la vía aérea es decir el CPAP o la presión positiva de la vía aérea como el BPAP y por otro lado la ventilación mecánica invasiva se estará dando presión positiva igualmente como en los CPAP y BPAP pero la diferencia es que se genera una invasión de la vía aérea por el tubo orotraquial entonces de nuevo dispositivos para oxigenoterapia tenemos los dispositivos de concentración variable como las cánulas nasales las mascarillas de concentración media es decir las mascarillas simples y las mascarillas de alta concentración como las mascarillas de no reinhalación en estos casos no tenemos con exactitud la FIO2 administrada de nuevo que podemos hacer un cálculo de aproximación de la FIO2 según el litraje pero no es exacto esa FIO2 administrada y por otro lado tenemos los dispositivos de concentración fija como las válvulas Venturi todos los dispositivos donde vamos a ver que según el dispositivo Venturi va a variar la FIO2 y por lo tanto vamos a saber con exactitud la FIO2 administrada tenemos las válvulas Venturi de concentración variable el kit de oxígeno para reanimación en estos casos pues algunos dispositivos más poco utilizados o poco hallados en los centros de salud en Colombia y los dispositivos para humedificación que van a permitir literalmente de humedificar el oxígeno y el aire suministrado por estos dispositivos de oxígeno terapia primeramente tenemos las cánulas nasales de nuevo un dispositivo de oxígeno terapia de bajo flujo donde no vamos a tener a saber con exactitud la FIO2 administrada se coloca como ven en las imágenes y esta es la cánula nasal donde por un lado se conecta al reservorio de oxígeno y por otro lado mediante estas dos cánulas se colocan en las fosas nasales se ajusta con este dispositivo acá y se puede administrar según el litraje al paciente oxígeno las diferentes modalidades de la cánula nasal pueden venir en varias tallas según las edades de los pacientes y según varias formas que van a garantizar diferentes modalidades de administración y en cuanto a que no van a lesionar mucho la mucosa nasal tengan en cuenta que con las cánulas nasales se puede comer se puede beber y se puede hablar entregan desde 0.5 litros por minuto que es muy utilizado en los pacientes pediátricos hasta 6 litros por minuto las cánulas nasales tengan en cuenta que deben humedificar es decir colocar ese dispositivo de humedificación cuando el litraje esté por encima de 4 litros por minuto o en un paciente en que se debe utilizar la cánula nasal continuamente tengan en cuenta que también podemos como lo he nombrado calcular aproximadamente la concentración de FIO2 según el litraje un litro por minuto será 24% dos litros 28% dos a cuatro litros será entre 28 a 34% y de cuatro a seis litros de 36 a 44% por lo general el primer litro aporta 3% y a partir de los siguientes litros es decir por cada litro que aumente se aumentará de 3 a 4% el FIO2 el siguiente son las mascarillas de oxígeno de concentración media es decir las mascarillas simples vean como funcionan las mascarillas de oxígeno de concentración media el oxígeno es suministrado por la cánula en estos casos pero también existe un ingreso de aire ambiente a nivel de los extremos de la mascarilla y el aire exhalado es exhalado por estas mismas rejillas en la mascarilla ten en cuenta que son útiles cuando los pacientes tienen obstrucciones de las cavidades nasales como por ejemplo pólipos o mucha congestión nasal se administra mayor litraje que las cánulas nasales y se debe usar desde 5 hasta 8 litros por minuto es decir que para el paciente que está hipoxémico con una cánula nasal de a 6 litros por minuto pues deben considerar colocar una mascarilla simple a 5 6 7 8 y lo van titulando según la oximetría 5 litros con las mascarillas simples aportan aproximadamente 35% 6 litros aproximadamente 40% y 8 litros aproximadamente 50% la siguiente las mascarillas de no reinhalación como se observa en la imagen el siguiente es la mascarilla de no reinhalación vean como acá se evidencia una válvula y acá también donde en la inhalación va a entrar oxígeno por esta válvula pero también aire ambiente pero en la exhalación esta válvula se cierra y por lo tanto no hay reinhalación de oxígeno exhalado por lo que el aire va a salir solamente por esta esquina de la mascarilla es decir no hay una reinhalación del oxígeno o el aire exhalado por este dispositivo de válvula acá y acá vean que las mascarillas de no reinhalación suministran una FIDOS de hasta el 90% recuerden que la máscara simple con 8 litros solo administraba aproximadamente el 50% de la FIDOS pero esta mascarilla de no reinhalación a medida que aumenta el litraje pues puede suministrar hasta 90% en los casos que se administra un litraje hasta 15 litros por minuto vean como desde 5 litros por minuto administra una FIDOS según la diferencia de la marca desde 50 hasta 65% cuando hay 10 litros por minuto vean que algunas marcas suministran 65% y otras suministran 75% y ya 15 litros por minuto suministra desde 80 hasta 90% de FIDOS por lo que deben utilizar la mascarilla de no reinhalación desde 5 hasta 15 litros y pues van titulando según la oximetría es decir que el paciente con hipoxemia que desaturaba con cánula nasal que luego se le cambió a mascarilla simple y con 8 litros por minuto con una FIDOS aproximada del 50% estaba desaturado pues ustedes colocarán una mascarilla de no reinhalación hasta 15 litros por minuto y pueden decir que se puede administrar aproximadamente del 80 al 90% de FIDOS las siguientes son las mascarillas Venturi es decir las válvulas Venturi donde va a haber una mascarilla que se conecta a la manguera que se conecta al suministro de oxígeno pero van a tener unas válvulas que se llaman válvulas Venturi que dependiendo del color van a suministrar diferentes tipos de fracción inspirada de oxígeno y es por esto que se sabe con certeza y con exactitud la FIO2 administrada vean como funciona el efecto Venturi según cada color va a diferir la cantidad de aire ambiente que ingresa al dispositivo y la cantidad de oxígeno que ingresa por el suministro de oxígeno es decir que no hay vías de entrada laterales en la mascarilla por lo que todo el aire del ambiente va a ingresar por acá y el oxígeno va a ingresar por acá por lo que se puede calcular se puede saber con exactitud la FIO2 administrada por lo tanto suministran altos flujos suministran una FIO2 exacta recuerden que siempre deben colocar humidificador y se puede utilizar desde 2 litros hasta 15 litros a diferencia de por ejemplo la mascarilla de no reinhalación que va desde 5 hasta 15 litros las Venturi pueden ir desde 2 litros hasta 15 litros por minuto por lo general las de 15 litros suministran el 50% de FIO2 y vean también la diferencia con la con la mascarilla de no reinhalación las Venturi máximo suministran 15 por perdón 50% en 15 litros pero las mascarillas de no reinhalación suministran hasta 90% con 15 litros tengan en cuenta que también según el color van a haber diferentes tablas que según el litraje aportan cierto FIO2 exacto pero pues las recomendaciones que ustedes vean y le pregunten a las jefes a las jefes los dispositivos Venturi que ellas tienen cuál es el aporte de litraje y de FIO2 que tiene por lo general debajo de la tapa dice cuántos litros y cuánta FIO2 está pasando estos son algunos ejemplos de sistemas Venturi vean como según el color nos dice el porcentaje y a cuántos litros colocarlo y algunos marcas comerciales según este rotor podemos colocar los litrajes y la FIO2 exacta por lo tanto se conecta la válvula Venturi a la mascarilla y se coloca en este caso dice 8 litros por minuto entonces colocan en este dispositivo la pepita a 8 litros y se sabe con exactitud que se está administrando una FIO2 del 35% y por lo tanto pues según este sistema Venturi la FIO2 administrada siempre será la misma a pesar de aumentar el litraje por lo que digamos a pesar de que ustedes aumenten los litros si en ese válvula Venturi dice 8 litros 35% si suben a 10 litros no se va a aumentar la FIO2 si se aumenta no se suministrará más FIO2 solo mayor litros de aire por minuto como se evidencia en esta gráfica recuerden que el vaso humidificador lo deben colocar cuando se utiliza más de 4 litros por minuto o se necesita un uso continuo de suministración de oxígeno entonces como conclusiones de los dispositivos de bajo y alto flujo anteriores esto como mensajes finales la mascarilla de no reinhalación se suministra más FIO2 hasta el 80 al 90% con 15 litros pero pues no es aproximado el cálculo con las Venturi se sabe exactamente la FIO2 administrada pero el máximo con 15 litros serán de tan solo 50% ahora los dispositivos de ventilación mecánica no invasiva como el CIPAP y el BIPAP administran presión positiva de la vía aérea el BIPAP suministra presión positiva tanto en la inhalación como en la exhalación el CIPAP solo administra presión positiva en la inhalación son dispositivos de ventilación mecánica no invasiva aumenta el reclutamiento alveolar es decir que en la exhalación no hay colapso alveolar y por lo tanto evita el colapso alveolar como se evidencian en las gráficas pueden haber dispositivos CIPAP nasales solamente o oro nasales o de máscaras o una full face completa el siguiente es el ventilador mecánico que suministra ventilación mecánica invasiva se puede ajustar la FIO2 según la requerida en estos pacientes ahora ya repasamos los dispositivos de oxígeno terapia ahora volvemos a la terapia y el manejo del síndrome de dificultad respiratoria aguda tengan en cuenta que el manejo del SRA es la terapia de soporte primero hay que identificar y tratar las causas subyacentes es decir maneje la neumonía si es bacteriana con los antibióticos si es viral según el virus si es una pancreatitis el manejo de soporte de la pancreatitis si es un trauma el manejo de soporte del trauma y en general tratar las causas subyacentes que ya mencionamos segundo dar soporte respiratorio es decir si el paciente tiene una alteración de la oxigenación pues se corrige suministrando más fracción inspirada de oxígeno como suministrando oxígeno suplementario con los dispositivos que ya vimos o ventilación con presión positiva ya sea con la no invasiva o la invasiva en casos severos por lo tanto ante un paciente en que usted tenga o diagnostique SRA pues el manejo será con primero los dispositivos de oxigenoterapia de alto flujo como el dispositivo Venturi o de bajo flujo con la mascarilla de no reinhalación a litrajes altos para garantizar fiódos altas y pues titular la oximetría si no responden al manejo con los dispositivos de oxigenoterapia suplementaria pues habrá que continuar con una presión positiva o ventilación mecánica pero pues ya veremos como se titula tengan en cuenta que hay que tener manejo cuidadoso de líquidos siempre calculen los líquidos suministrados y eliminados evitando la sobrecarga hídrica y la hipovolemia por otro lado recuerden realizar una adecuada suplementación nutricional y pues el manejo integral de todos los factores clínicos de los pacientes recuerden que paciente con SRA lo remiten a unidad de cuidado intensivo según las recomendaciones el manejo hídrico va a ser conservativo una vez resuelto el estado de shock se debe continuar cristaloides a dosis de 500 hasta 1000 cc de día pero pues recuerden individualizar es decir ajustar los líquidos según el estado hemodinámico de los pacientes según si hay hipovolemia o según si hay sobrecarga hídrica el soporte respiratorio en los pacientes con SRA va a ser la ventilación mecánica invasiva en aquellos que no hay soporte o hay mejoría con la administración de oxigenoterapia con los dispositivos suplementarios la ventilación mecánica va a ser un modo protectivo ya les diré que significa y la ventilación mecánica no invasiva se puede utilizar la cánula nasal de alto flujo o el venturi con máscara facial en los pacientes con SRA leve la cánula nasal de alto flujo va hasta 60 litros por minuto y tiene una menor mortalidad versus la máscara facial ojo no es la cánula nasal normal sino es una cánula nasal de alto flujo es decir otro dispositivo que no les mostré y ahora vamos a hablar un poco sobre las bases de ventilación mecánica invasiva para el médico general recuerden la secuencia de intubación rápida tener listos los materiales los laringos los tubos orotraquiales el ambu los fármacos y todo lo necesario evalúe la vía aérea según si tiene predictores de vía aérea con el malampati con la distancia tiromentoniana el mento external el score de macocha recuerde realizar preoxigenación con una FIOS al 100% por 1 a 3 minutos por ejemplo puede ser útil una máscara de no reinhalación que suministra con 15 litros aproximadamente 90% recuerden realizar bien la inducción con la sedación y la analgesia adecuada la parálisis con los relajantes neuromusculares despolarizantes o no despolarizantes y la maniadora de intubación orotraquial y cuando realicen la laringoscopia evaluar el cornaclegen y luego comprueben que se haya intubado la tráquea les recuerdo las dosis pero pues igualmente repasen el video de secuencia de intubación rápida y el manejo de la vía aérea vean las dosis de los sedantes de los relajantes neuromusculares y de los analgésicos opioides si el paciente presenta bradicardia se puede tratar con atropina dosis de 0.01 miligramo por kilo recuerden que la ampolla viene en un miligramo por mililitro por lo que pueden diluir a 10 cc es decir administrar una ampolla en 9 cc de solución salina y por lo tanto en esa jeringa de 10 cc les va a quedar por cada cc 0.1 miligramos entonces calculan la dosis digamos si son 70 kilos pues será 0.7 miligramos y por lo tanto 0.7 miligramos pues administrarán 7 cc en esos pacientes si el paciente tiene enfermedad cardiovascular recuerde disminuir la dosis al 50% es decir un paciente con cardiopatía isquémica falla cardíaca y la dosis le dio 7 cc pues van a administrar 3.5 a 4 cc de atropina si presentan bradicardia una vez intubado deben conectar pues al ventilador y vamos a hablar un poco sobre cómo se programa el ventilador mecánico deben colocar el ventilador en modo controlado por volumen que es el modo básico de ventilación mecánica deben ingresar los parámetros ventilatorios que ya diremos y realizar el monitoreo clínico y de parámetros ventilatorios continuos entonces no se les olvide colocan el tubo conectan el tubo orotraqueal al ventilador y en el ventilador colocan modo controlado por volumen que es el modo básico y luego ingresan los parámetros ventilatorios entonces en el monitor de la ventilación mecánica lo que van a observar son dos curvas principalmente la curva presión tiempo y la curva flujo tiempo en este caso voy a explicar la curva presión tiempo que es esta de acá desde este punto hasta este punto es la presión positiva que se suministró en la inspiración y desde este punto es decir esta línea de acá hasta acá es la presión en la expiración es decir la exhalación de aire en esos pulmones de los pacientes recuerden el volumen corriente es el primer parámetro que debemos colocar en los pacientes el volumen corriente es el volumen de aire que se suministró en una inspiración y va desde 4 hasta 8 cc por kilo de peso predicho en los pacientes ya vamos a ver cuál es la fórmula para calcular el peso predicho en los pacientes lo siguiente es observar la presión pico y colocar la presión pico la presión pico hace referencia a la presión al final de la inspiración y por lo general debe estar por debajo de 35 centímetros de agua lo segundo que hay que observar y colocar es la presión al final de la expiración es decir la pip es decir lo contrario a la presión pico la presión que quedó en la vía aérea al final de la expiración es decir esta de acá lo cuarto es la presión meseta o también llamada presión plató que es esta de acá debe ser menor de 30 centímetros de agua y quiere decir la presión es decir la diferencia entre la presión al final de la expiración es decir la pip menos la presión de distensión pulmonar que debe ser menor de 13 centímetros de agua que quiere decir esto que la expiración se define por la diferencia o la relación entre la presión transaérea que es la primera presión en los primeros segundos de la expiración y la presión de distensión es la siguiente presión después de la transaérea entonces calculan la presión meseta restándole a la pip la presión de distensión y así calculan la presión meseta también tener en cuenta las definiciones de distensibilidad estática distensibilidad dinámica la presión de distensión que es esta de acá o también llamada driving pressure y la cuarta es la presión transaérea que es esta de acá que es la resistencia de la vía aérea es decir la presión pico menos la meseta esta de acá se puede sacar de esa manera y les dejo acá las fórmulas para sacar todas estas variables y todos estos parámetros y se encuentran también los valores normales para que el día que ustedes lleguen a observar un ventilador mecánico pues observando esta gráfica puedan entender los parámetros de ventilación mecánica todos estos gráficos y estas referencias son gracias al doctor Cárdenas un intensivista egresador de la universidad de Manizales y lo pueden seguir en el instagram del doc punto Cárdenas entonces de nuevo cuando vayan a colocar los parámetros de ventilación mecánica invasiva hacen lo siguiente si el paciente no tiene SRA en las mujeres calculan la fórmula del peso ideal multiplicando la talla en metros por cuadrado por 21.5 y si es hombre la talla en metros por metro cuadrado por 23 pero si el paciente tiene SRA como la revisión que estamos haciendo ahora la fórmula es diferente el peso predicho será la talla en centímetros menos 152.4 por 0.91 y en hombres se suman 50 y en mujeres 45 y así hayan la fórmula del peso predicho para que cuando calculen el volumen corriente en los pacientes sin SRA coloquen desde 6 a 8 cc por kilo es decir estas fórmulas y el paciente con SRA desde 4 hasta 8 cc por kilo del peso predicho también los parámetros de PIP inician con una PIP de 5 a 8 centímetros de agua y puede ir desde 8 hasta 20 centímetros de agua la frecuencia respiratoria va a ser la necesaria para tener una presión arterial de dióxido de carbono dentro de los rangos normales o los rangos deseados recuerden el tiempo inspiración expiración una relación de 1 a 2 o 1 a 3 es decir que por cada segundo de inspiración serán 2 segundos de expiración y el flujo desde 30 hasta 60 litros por minuto recuerden que los pacientes con asma o EPOC severos pueden llegarse a ser hasta 100 litros por minuto les dejo esta gráfica donde el doc cardenas explica bien la definición y los parámetros de espacio muerto y como se monitoriza bien la ventilación mecánica y les dejo esta guía de práctica clínica de la sociedad americana del tórax para el manejo de la ventilación mecánica en los pacientes con SRA sin embargo pues les resumo las recomendaciones entonces en todo paciente con SRA se debe hacer soporte respiratorio con ventilación mecánica invasiva colocan el volumen corriente desde 4 hasta 8 cc por kilo del peso predicho calculan el peso con las fórmulas que les di la presión plato es decir la meseta debe ser menor de 30 centímetros de agua la presión de conducción debe ser menor de 15 centímetros de agua el PIB en SRA leve va desde 5 hasta 10 centímetros de agua y el PIB en la SRA moderada severa es decir con una PAFI por debajo de 200 o por debajo de 100 va desde 10 hasta 16 centímetros de agua la posición prono está indicada para realizarse mayor de 12 horas continuas al día y tiene una evidencia favorable con mínimo 16 horas al día en quienes en pacientes que no no progresan o no mejoran la oxigenación a pesar de estos parámetros ventilatorios entonces los colocan en posición prono la razón de la utilidad es que todo el proceso inflamatorio en los pulmones disminuyen en la caja torácica y se puede generar una mejor fisiología respiratoria ventilatoria en esos pacientes en posición prono también se puede utilizar la relajación muscular con sisatracurio con infusiones por 48 horas en los pacientes que no mejoran con estos parámetros y que tienen una PAFI por debajo de 150 no debe utilizarse ventilación oscilatoria de alta frecuencia es decir unos parámetros ventilatorios específicos sin embargo pues recuerden que todo esto lo monitoriza el intensivista y de nuevo les recomiendo que vayan a la página del doc Cárdenas donde él explica muy bien cómo se hacen los parámetros ventilatorios y explica mucho sobre la fisiología pulmonar recuerden que la hipotensión posterior al inicio de la ventilación mecánica requiere rápidamente descartar primero neumotórax segundo una disminución del retorno venoso por aumento de la presión intratorácica es decir que el paciente hace un autopip con hiperinsuflación de nuevo el doctor Cárdenas en su página de instagram explica muy bien qué significa esto de autopip y cómo reconocerla en el monitor de la ventilación mecánica y por último lo tercero que hay que descartar en pacientes que hacen hipotensión después de conectarlos a ventilación mecánica es isquemia miocárdica y por último las terapias de rescate en pacientes con SRA es el uso de ecmovenovenoso y está indicado en pacientes que persisten con SRA severo es decir PAFI por debajo de 100 a pesar de ventilación mecánica protectiva es decir protectiva porque se utilizan esos parámetros específicos en la ventilación mecánica los corticoides no se deben iniciar a las dos semanas del SRA tienen evidencias controversiales y se ha evidenciado alguna utilidad con la metil prednisolona si se van a utilizar iniciar o iniciar en la primera semana del proceso de SRA es decir que después de las dos semanas no hay evidencia de utilidad e impacto en la mortalidad es útil en los pacientes con SRA por neumonía por neumocitis heroeshi por otro lado se ha utilizado los vasodilatadores inhalados en los pacientes con SRA asociado a corpulmonale y se ha utilizado el óxido nítrico inhalado y hay otro soporte que será utilizar otros modos de ventilación mecánica alternativas pero pues que ya va a ser por manejo por cuidado crítico intensivo espero les sea de utilidad